¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, querido grupo? Con ánimo de empezar, esas sevillanas con Macarena. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, como siempre, con un breve calentamiento, poniendo bastante atención en esa cadera. Quiero que se mueva un poquito más, que está un poco rígida y vamos a ejercer también un poquito esa cintura para que tengamos más quiebros y podamos darle más fuego luego al movimiento de la sevillana. Vamos a comenzar. Os voy a deleitar hoy con una artista maravillosa que me encanta, que es Rosarito Flores. ¡Olé! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te engañas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Ay! ¡Qué bonito sería! Poder volar y a tu lado, poderme ya cantar, como siempre, lo hacíamos los dos. ¡Junto a mí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que mi cuerpo no para de notar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! Y que nunca de mí se aportará a mí Que bonito tu pelo negro hay Que bonito tu cuero aportará Que bonito mi amor como tú me serás Si tú serás Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo topará de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se aportará a mí Que bonito cuando acaricio hay Tu guitarra aquí entre mis manos Que bonito poder sentirte así Que bonito mi amor como tú me serás Que mi amor como tú me serás Que mi amor como tú me serás Como quieres que te quiera Bueno, este ha sido nuestro breve calentamiento Ya habéis visto, estamos trabajando un poco más La cadera, el abrir bien la rodilla El entrenar un poquito los antebrazos Para que sean un poquito de fuerza Relajar bien el cuello Para que vaya en conjunto con nuestro cuerpo Que es muy importante Y vamos a comenzar con nuestra siguiente clase Vamos a continuar Ahora sí Bailando nuestras sevillanas Con ese grande también Chiquitete Y con esos finales que os he propuesto anteriormente Vamos allá A la puerta del toreno Marilito Y tengo celo Le tengo celo A la puerta del toreno Marilito Y tengo celo A la puerta del toreno Marilito Y tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otro La mujer que yo me quiero Porque se cita con otro La mujer que yo me quiero En el mismo sitio A la misma A la misma Estoy durmiendo Con otras personas Merecía que iba a misa Marilito Me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a misa Marilito Me engañaba Me decía que iba a misa Marilito Y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario Mi libro Como rezaba Si no llevaba rosario Mi libro Como rezaba En el mismo sitio A la misma A la misma Estaba rezando Con otra persona La noche de la tormenta Marilito Como llovía Como llovía La noche de la tormenta Marilito Como llovía La noche de la tormenta Marilito Como llovía Como lluvia ¿Con qué paraguas parece Tamparía ¿Con qué paraguas parece Tamparía En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Se tomase caldo Con otras personas En este mundo Se van a morir Todas las cosas Todas las cosas En este mundo Se van a morir Todas las cosas En este mundo Se van a morir Todas las cosas Todas las cosas También se secan las flores Y son hermosas También se secan las flores Y son hermosas En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Dicen que había vuelto Pobre, fuerte y sola Ole, ole y ole Bueno, ya habéis visto Que no es tan difícil Esos cambios que tenemos Que son muy pequeñitos Y que podemos hacerlo nuestros Ya sabéis que es libre ese final Podéis proponer cualquier cosa Que os venga de repente Que os arranque Y si no Pues ya tenéis Ciertos Ejemplos Para poder Practicarlo No lo dejéis ¿Vale? Esos finales son muy importantes Ya sabéis que es como La guinda del pastel Espero que os haya gustado Vamos a continuar Nuestra clase Hoy vamos a trabajar Voy a recordaros Los finales De esas cuatro sevillanas En pareja ¿Vale? Vamos a ponernos con ello A ver Tenemos nuestra primera sevillana En pareja ¿Vale? Voy a hacerlo de perfil Para que lo veáis bien Tenemos Simplemente Primera sevillana Primer final De las sevillanas Vamos a ir Con el centro Derecho Detrás Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Media vuelta Derecho Y final ¿Vale? Voy a repetirlo Una vez más Un punto más rápido Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Media vuelta Derecho Final ¿Vale? Vamos a hacerlo Con los brazos también Bordar Y siempre con la puntita ¿Vale? Vamos a llegar Con el brazo arriba La derecha Es la puntita En el caso de los chicos A pesar de que se va a hacer el talón Pero sí que tengamos como referente Que la derecha es la que va a quedar arriba Tanto sea arriba del todo Tanto sea al medio O tanto sea Con la intención del cuerpo Pero esta es nuestra preferencia Puntita derecha ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo con los brazos Simplemente Cuando me voy hacia atrás Llego mis brazos también Con los coros Hacia atrás Un Dos Tres Cuatro Y aquí Y aquí Hago un giro de muñeca Y me quedo En posición final Siempre a mí me gusta Que levantemos un poquito El mentón Para acomodarle Para subrayar Que nos termina Entonces simplemente Cuando tengo la puntita Es cuando subo el mentón Para agarrar ¿Vale? Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seguro Ahí quedaría Final De la primera Vamos a ir con la segunda ¿Vale? Facilito Le vamos a coger Un poco de impulso Hacia la diagonal Para luego volver Y hacer la media Lo voy a hacer Primero con los pies Simplemente Le voy a arrastrar Voy a hacer un paso largo Rápido Uno ¿Vale? Con esta Con la de derecha Me desplazo Y de izquierda Simplemente La voy a arrastrar Hacia mi derecha Y Un Dos Tres Y ahora La media vuelta Siempre Cuatro Cinco Y seis ¿Vale? Repito Un poquito más rápido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Es que no cambia nada Esa media vuelta Sigue con la puntita derecha Y Vamos a poner Los brazos Vamos a llevarnos Al medio ¿Vale? Despeñando los codos Y luego volvemos otra vez A quedar Como Estamos quedando Con nuestra puntita Y con nuestro brazo Arriba Voy a hacerlo con los brazos Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Vale? Desmarcamos También Con ese Mentón Que sube Para arriba De nuestro brazo Y nuestra puntita ¿Vale? Aquí Estamos quedando No tan de perfil Sino un poquito En el escorzo Y mirando Hacia el frente Hacia el punto Taca Taca ¿Vale? Ok Vamos a la tercera La tercera Es sencita Vamos a ir Al lado Y vamos a volver Vamos a girar Esa media vuelta Y vamos a volver al lado ¿Vale? Facilito Recuerda que aquí Me lo ponen Pienes Nos vamos a la derecha Al lado ¿Vale? Así que hemos ido A diagonal Ahora vamos Al lado Junto los pies Separo Media vuelta Y puntita Y puntita Vamos a hacer Un punto más rápido Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Con los brazos Exactamente lo mismo ¿Vale? Los voy a llevar También al lado Y ponlo con la vuelta Pero acá atrás Y Y ahora me voy a quedar Un poquito más lejos Perdón ¿Vale? Voy a ir a mí Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Ok Para eso simplemente Pon el mismo brazo Que hemos hecho Todo el rato espinal Es sencillo Vamos Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis ¿Vale? De frente Y si quiero Pues estar con la mirada Con mi compañero O sea El cuerpo va de frente Pero la mirada Es con mi compañera O compañero ¿Ok? Vamos a esa cuarta Y última El final de la cuarta Como vamos un poquito Más apurados Con la cuarta Porque tiene mucho movimiento Yo lo he fijado Yo lo he fijado Con que tengamos la mirada Con el compañero O compañera Y vamos a dar Una vuelta Y desplazando un peso De nosotros mismos Y de ahí Y vamos a quedar De espaldas Uno frente Y uno En contra Al otro ¿Vale? Entonces Vamos a hacer una vuelta En el mismo lugar La vuelta De siempre ¿Vale? Voy a poner la pulchita Al lado Y voy a girar Pero la intención Es aguantar Ese punto fijo Que tengo con mi compañero De mirada A mirarla Simplemente Voy a mirarle Voy a intentar No dejar de mirarla Estar regido Vuelve mi cabeza Y vuelve mi cuerpo Y de ahí Me quedo espalda De mi espalda Voy a hacer un punto Más intenso Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Vale? Aquí Lo primero que te abro Repito Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Vale? Espalda con espalda ¿Veis que el brazo No va a cambiar? Simplemente Voy a llevarlo Un poquito más abajo Para poder girar rápido Y de ahí Muevo Y le pongo la espalda Voy a hacer un punto Más rápido Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Veis que son sutilezas? No tienen mucho cambio No tienen mucho desplazamiento No tienen mucho Cambio en movimiento Estamos casi, casi Terminando en lo mismo Pero con un pequeño Gesto diferente ¿Vale? La espalda Descorzo Desfrente De perfiles Totalmente Le damos un toquecito Para que sean finales diferentes Es importante que lo trabajemos Que lo practiquemos Siempre digo Cuando Estamos bailando Y vamos con tanta A veces son tan rápidas Que no nos acordamos Que final era En el fondo No me importa Que lo bailemos ¿Vale? Que de repente Nos ha salido De la primera Me ha salido En la tercera No pasa nada Siempre y cuando Cuando estamos trabajando Individualmente Es fácil cambiar eso Porque no tiene que Seguirnos nadie En el momento Que nos tiene que seguir Alguien Pues claro Distorsiona un poco Porque la otra persona Está esperando Que vayan a hacer otra cosa Así que por eso Tenemos que practicar Vamos a hacerlo Con música Bailando Las sevillanas Y con esos cambios Con esos finales Que acabamos de mantener Espero que lo hayáis disfrutado Como yo Que sigáis practicando Ya sabéis Que no solo es practicar Con estos tutoriales Que también tenemos Que practicar Antes y después En casa Que tenemos todavía Un poquito de tiempo Aquí metidos Y que mejor Que seguir con nuestra actividad Y disfrutándolo En esta En esto que nos une Que es la danza Un besazo para todos Nos vemos en la siguiente sesión No os la perdáis Un beso ¡Suscríbete al canal!